La Salsa de la Fe En el pesebre donde el nació Gracias le doy a Dios porque tu vives En el pesebre de mi corazón Y a pesar de que a veces me equivoco Tu arreglas el camino mi Señor Y a pesar de que a veces me equivoco Tu arreglas el camino mi Señor Yo seguiré la estrella donde se detenga Miraré el destello de luz y de tu amor Llegaron del oriente con todos los regalos Pero lo que tu quieres es que te den su amor Gracias, gracias le doy a mi Señor Gracias, gracias le doy a mi Señor Por mandar a su hijo a esta tierra A ser nuestro Redentor Gracias, gracias le doy a mi Señor Por los viejos y la familia Hoy quiero dar gracias a Dios Gracias, gracias le doy a mi Señor Y si me salgo del camino Tardo o temprano vuelvo a escuchar su voz Gracias, gracias le doy a mi Señor Gracias te doy Gracias, gracias le doy a mi Señor Y hoy quiero dar gracias al Padre Que cante mi gente para el Señor Gracias, gracias le doy a mi Señor Gracias, gracias, gracias le doy a mi Señor Gracias, gracias le doy a mi Señor Por el frío, el calor, la luna y el sol Es que agradezco todo lo que soy Gracias, gracias le doy a mi Señor Llegaron desde el oriente con sus regalos Y él solo quiere su amor Gracias, gracias le doy a mi Señor